El Ministerio de Finanzas Públicas anunció la colocación de 700 millones de dólares por concepto de bonos del Tesoro en el mercado europeo. Argumentando que la colocación de bonos en el extranjero consolida el servicio de la deuda pública y permite mayor disponibilidad para los proyectos de inversión directa que inciden en el crecimiento económico del país, el Ministerio de Finanzas Públicas anunció la colocación del Eurobono 2012 diseñado específicamente para el viejo continente. Los bonos del Tesoro para Europa ascienden a un monto de 700 millones de dólares a un plazo de 10 años con una tasa de interés de 5.75%. El Ministerio de Finanzas indicó que Guatemala registró una demanda equivalente a cuatro veces el monto que originalmente había anunciado, lo que posibilitó incrementar la colocación de 500 a 700 millones de dólares.